Los gritos son una muestra de quienes viven una emoción muy grande, como esta que tuvieron quienes veremos a continuación. Ahora más de estos agradables momentos. ¡Mami! Hola mi amor Luego de 5 años regresa a la casa ¿Estás dirigiendo? ¡Saleo! 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 en el mundo y que más bueno afuera de esa puerta hay una sorpresa para ti soñaste con tu mami ojalá dios lo permita son historias de emigrantes y